El beso de Gustavo Adolfo Bécquer, leyenda toledana. Cuando una parte del ejército francés se apoderó a principios de este siglo de la histórica Toledo, sus jefes, que no ignoraban el peligro al que se exponían en las poblaciones españolas, diseminándose en alojamientos separados, comenzaron por habitar por cuarteles los más grandes y mejores edificios de la ciudad. Después de ocupado el suntuoso Alcázar de Carlos V, echóse mano de la Casa de Consejos y cuando ésta no pudo contener más gente, comenzaron a invadir el asilo de las comunidades religiosas, acabando a la postre por transformar en cuadras hasta las iglesias consagradas al culto. En esta conformidad se encontraban las cosas en la población cuando tuvo lugar el suceso que voy a referir. Cuando una noche, ya a horas bastantes avanzadas, envueltos en sus oscuros capotes de guerra y ensordeciendo las estrechas y solitarias calles que conducen desde la Puerta del Sol a Zocodóver, con el choque de sus armas y el ruidoso golpe de los cascos de sus corceles, que sacaban chispas de los pedernales. Entraron en la ciudad hasta unos cien dragones de aquellos altos, arrogantes, formidos, de que todavía no hablaban con admiración nuestras abuelas. La Mujer Rota, de Simón de Beauvoir ¿Mi reloj está parado? No, pero las agujas no dan la sensación de girar. No mirarlas, pensar en otra cosa, en cualquier cosa, en este día detrás de mí, tranquilo y cotidiano a pesar de la agitación de la espera. Enternecimiento al despertar André estaba acurrucado en la cama, los ojos cubiertos con una venda, la mano apoyada en la pared, con gesto infantil, como si en la confusión del sueño hubiera necesitado experimentar la solidez del mundo. Me he sentado al borde de la cama, he apoyado la mano sobre su hombro, se ha arrancado en la venda, una sonrisa se ha dibujado sobre su rostro atolondrado. La reconquista contada para escépticos, de Juan Slava Galán Capítulo 2. La pérdida de España Después de unos meses de preparativos, en abril de 711, Musa ibn Nusair envió a su liberto Tarik ibn Ziyad al frente de un ejército de unos 9.000 bereberes, los indígenas apenas islamizados del norte de África. Podemos imaginar la atracción que aquella costa verde en la que a los moros se les había prometido encontrar riquezas y mujeres. Como dice el poema de Fernán González, todos estos paganos que África mandaban, contra los de Europa despechosos estaban. El árbol de la ciencia, de Pío Baroja. Capítulo 1. Andrés Hurtado comienza la carrera. Serían las 10 de la mañana de un día de octubre, en el patio de la Escuela de Arquitectura. Grupos de estudiantes esperaban a que se abriera la clase. De la puerta de la calle de los estudios que daba este patio, iban entrando muchachos jóvenes que, al encontrarse reunidos, se saludaban, reían y hablaban. Por una de esas anomalías clásicas de España, aquellos estudiantes que esperaban en el patio de la Escuela de Arquitectura no eran arquitectos del porvenir, sino futuros médicos y farmacéuticos. El morisco de Ramiro Fejóa. El atajador, aun llegando a Galopetendido, pudo observar la pequeña ciudadela, elevada sobre una colina en forma de cono. Contempló aquellos lienzos carentes de apertura ninguna, pálidamente mentalizados por las primeras luces del alba. La pensión conformaba una estampa silenciosa, inexpresiva, tanto que hizo pensar por un instante que el recinto podía hallarse desierto, vacío. Y es que, en Mojácar, las ventanas solo se abrían hacia las calles, pero nunca hacia la vega, y ni mucho menos al mar. Noah Gordon, el diamante de Jerusalén. Baruch se despertaba todas las mañanas esperando el arresto. El rollo de cobre en blanco era de metal del bueno, que había sido batido hasta dejarlo delgado y liso, como una piel. Lo pusieron en un saco y lo trasladaron en secreto, como ladrones que eran, a una pequeña cueva en el extremo de un campo de rastrojos. El interior estaba oscuro, a pesar de que más allá de la abertura se veía el cielo azul, y él llenó y encendió la lámpara y la colocó sobre la piedra plana. Tres de los conspiradores más jóvenes se sentaron fuera en actitud vigilante, con una piel de secar y fingieron estar borrachos. Anatomía de un instante. Javier Cercas. He escamoteado a los conspiradores principales del ejército. El golpe del 23 de febrero fue un golpe militar contra Adolfo Suárez, y contra la democracia. Pero, ¿quién conspiraba en el ejército durante el otoño y el invierno de 1980? ¿Y con qué finalidad conspiraba? ¿Conspiraba también los servicios de inteligencia, que eran por entonces una parte del ejército? ¿Conspiraba también el CSI, que era el organismo que agrupaba la mayor parte de los servicios de inteligencia? Y si lo hacía, ¿conspiraba para echar a Adolfo Suárez del poder o conspiraba en favor del golpe? ¿Participó el CSI en el golpe del 23 de febrero? Este último es uno de los puntos más controvertidos del golpe, y por razones obvias, sin duda, el que mayor cantidad de especulaciones ha suscitado explorarlo, permite también explorar las maniobras golpistas que fraguaban en el ejército durante los meses previos al golpe. Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra Capítulo primero Que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres cuartas partes de su hacienda.